Sinte redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas hoy. No podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién se olloja por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo, abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre. Dejadme entrar. Vengo helada por paredes y cristales. Abrir tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío. Mis cenizas de soñolentos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las cárceles, pero me lleva la nieve sobre su espalda, dejadme y anea dura y fría el agua de los estanques. Pues esta noche tendrán mis mejillas rojas sangre y los cuncos agrupados en los anuncios pies del aire. No haya sombra ni emboscada que no puedan escaparse. Que quiero entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí. Caliente. Que se derrame. Caliente. Por los montes de mi pecho. No. Dejadme entrar. Ay, dejadme. No quiero sombras. Mis rayos van a entrar en todas partes y hallan los troncos oscuros un rumor de claridades. Para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los cuncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? Afuera, digo. ¡No! No podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante.